Robyn rosa, petroica, rodinagaster, es un pequeño pasiforme ave nativa del sudeste de Australia. Sus naturales hábitats son templados, fríos bosques de lejos, el sureste de Australia, al igual que muchos petirrojos de colores brillantes de la familia petroiciae. Es de mi formismo sexual, medición de 13,5 centímetros, 5,3 pulgadas de longitud. El robín tiene un pequeño pico negro fino y los ojos y las piernas de color marrón oscuro. El macho tiene una corona distintiva de pecho blanco y rosa, gris, negro dorso, alas y cola, y el vientre es blanco. El macho tiene un pequeño pico negro y rosa, gris, negro dorso, alas y cola, y el vientre es blanco.